Esto es decir, cada área que tiene un profesional debe de ser su servicio en el área que le corresponde. La profesionalización tiene de un reciclaje constante en conocimientos a través de capacitaciones permanentes que permitan al personal todo tipo de experiencias, actualizaciones en nuevas técnicas y tecnologías, pero sobre todo en aprendizajes que permitan hacer cada vez mejor las cosas con ética y valores lindes de corrupción. Profesionalizar el servicio público garantiza una permanencia y promoción de los legores en capacidad, compromiso y referencia. La profesionalización radica en un conjunto de normas y procedimientos que se inspiran en principios y valores que eligen al servidor público. Es importante contar con servidores públicos profesionales que responden a la necesidad de garantizar a los ciudadanos la prestación de servicios públicos de calidad, la continuidad de políticas y programas y sobre todo seguridad y certeza jurídica.